A River le preocupa más el resultado que el rendimiento de Guaraní. Está tan cerca el equipo paraguayo. Allá va la pelota y se viene y vale, vale, vale. Alario, Alario, Alario. Ahí está Alario. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De River! ¡Gol! ¡River! ¡Finalista! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Llegó, llegó, llegó Alario! Hasta que no se ponga más pesado el porquino Benzioni. Ahí está centro de Benzioni. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Alario! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De River! ¡Gol! ¡Gol! No podía Carrasco. Pelota para allá. Veo la centro. Bueno, ahí está Alario. Pecho y le pega. Sigue Alario. Ahí está Alario. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡De River! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De River! ¡Gol! 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 Los que van son tres, lo que es Peirana. A ver cómo la trabaja River. Sabiola para Alario. Le pega Lucas, le pega Lucas. Ahí está Alario. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué jugador! ¡Qué salario! ¡Gol! Aquí viene Sánchez, va al centro, viene Mora. Estaba solo Pico a colocar. ¡Gol! 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 ¡Atención! Así el centro de Tabaré. La pérdida del arquero viene. ¡Gol! Alario. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Alario, salió mal el arquero. Y lo dicho. Alario tiene estas cosas. Como van... Incorporación. Pelotazo largo para Bertolo, habilitado. Bertolo. ¡Gol! Llevo al Alario. ¡Gol! ¡Gol! Está Alario. Le va a pegar un zurdo. El centro viene contra Alario. ¡Alario! ¡Gol! 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 Se viene con la pelota arriba con Manjón y viene al centro. ¡Oh! El mejor momento del encuentro. El empate no le servía ni a uno ni a otro. El flaco para pegar, reba Tabaré Vides. Le va a pegar con la derecha a Vides. Viene el centro de Tabaré. Gol. Gol. ¡Gol! ¡Gol! Dale Sandro para Mora Cierra mal Maldonado Se viene Mora Esto es gol de Alario Si no sos egoísta ¡Sí! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Lo hizo Alario, señores! La mata al once Espera Alario Y está buscando a Bertolo Le chingó Pero le queda Alario ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Buscaba a Poncia Señores Se viene el casco El arquero da rebote Rebote, rebote Alario 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 ¡Gol! 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 Y la pelota es de River con Casco Va por el descuento River Va Sigue Casco Le va a pegar Wilton Casco Largo Un desvío Le queda Alario ¡Gol! 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 ¡River! Lucas Alario Al partido le van a quedar Poco más de un minuto y medio Alario a tomar Carrera Balucas ¡Alario! ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Nacho Va Fernández La metida De Sonda de Sandro Llegada para Alario Sí, Alario Sí, Alario ¡Gol! ¡Gol! Alessandro La hizo bien Alessandro Coloca al centro Pasado La busca Maidana ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Derriba! Se durmió Bampi El Martínez La sacaba Prósperi Mira, mira, mira Mira, mira Cántalo, cántalo, cántalo Cántalo, cántalo Alario, Alario, Alario Alario, Alario Alario ¡Gol! 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 El área Espera, Alario Dale Sandro Triuzzi Nacho Le marcó Le marcó el pase a Alario Está habilitado Alario ¡Gol! Le quedaba Alario, Alario Alario, Alario Alario, Alario Alario ¡Gol! ¡Gol! Alario, Alario Alario, Alario ¡Gol! Cantalo, Cantalo, Cantalo Cantalo, Cantalo Cantalo, Cantalo Cantalo, Cantalo Cantalo, Cantalo Cantalo, Cantalo Martínez Espera, Alario ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Lucas Alario Tenía que aparecer El goleador millonario Con un toque sotil De cabeza Gran Moreira Centro de Moreira Mina Que le buscaba Calzazo Gol a Lario. Gol. Gol. River en busca de la Copa Argentina. River en busca de la Copa Libertadores. Acá, acá le dice. Y le marca el palo derecho Sosa que se mueve. Allí va a Lario, a Lario, a Lario, a Lario, a Lario. Gol. Gol. River, Lucas, Alar. A Lario. Gol. River, Alario, Alario, Alario. El balón para Lario. Busca Alonso. A Lario. Gol. 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 River, Lucas, Alario. Se llama Rodrigo Mora. Escapa muy bien Mora. Espera a Driuse en el área. Viene el centro para Driuse. Alario. Gol. River, Lucas, Alario. Gran maniobra de Rodrigo Mora. Se veía. Alario. Atención. Atención a Lario. Gol. Un equipo de Saba. Le viene buscando el Piste Martínez. Va para Lario. Puede ser a Lario. Está. Gol. Gol. De River, Lucas, Alario. También está Driuse. Mora. Mora. Driuse. Alario. Gol. Desる. Adriuse. Libre, Alario. Libre, Alario. Libre. Alario. 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 Contalo, 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 contalo. Contalo, cantalo, contalo. T поз Ö ¡Gol! ¡Gol! ¡Manotazo de Guerrero! ¡La dejó muerta! ¡Atención! ¡Está el gol! ¡Lo tiene Alario! ¡Viene! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Lo hizo Alario! ¡Un error grosero defensivo! ¡Y River! ¡De visitante! Y Alario, ¿qué va a hacer Alario? ¡Vino para Mora! ¡Alario, Alario, Alario, Alario! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Gol! ¡Lucas! ¡Alario, Alario, Alario! ¡Alario, Alario, Alario! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo! ¡Gol! Es de River con Martínez ¡Que no partido Boca, que no vuelve, eh! Martínez viene para Alario ¡Tiene el segundo él! ¡Fronta el arquero disruptive! ¡Gol! ¡Y gol, y gol, y gol, y gol! ¡River, de River, de River, de Alario! Al centro, la pelota la está buscando Allí la querida Lolo, el tiro de Alario, gol ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Alario 11 minutos, primer tiempo River 1 Lucas, Lucas, un momento inigualable Sí, nada, como dije Es un sueño que... Es un sueño cuando vine acá y ahora Se me da esto, muy contento ¿Ves que te metiste en la historia grande de River Con los dos goles? No, todos, todos, los treinta y pico que somos acá Lo que más me llevo Es la buena gente que son y eso es lo más importante Y nada, se los quiero dedicar a esto A mi familia que hicieron mil kilómetros Para apoyarme y se los quiero dedicar a ellos, nada más